Revisión de los Donovan Mitchell Issue 1 Una zapatilla interesante en dos aspectos El primero estéticamente hablando pues es muy atractivo Este tipo de colores encendidos A nosotros nos encantan los colores exagerados y mezclados en las zapatillas de basquetbol Así que este es bastante atractivo Por supuesto los demás modelos El de Iron Man, liso rojo con mi voz en dorado El azul con rojo de Spider-Man Pues es interesante Y este pues nos ha parecido muy bonito Ok, por un lado Por otro lado estéticamente Más bien el diseño es interesante porque es Bueno, es choclo o bajo como lo quieras llamar Pero tiene un par de detalles sobre todo en la parte de la talonera En la talonera alta Esta cuestión prominente es interesante Y en la talonera baja Le dan una sensación aerodinámica bastante atractiva El segundo elemento en la cuestión aerodinámica es esta parte Esta parte es creo que la más interesante de la zapatilla Miren, si la vamos de este lado Pues tiene esta prominencia Y además es en pico hacia arriba Nos recuerda un poco los Kobe, Brian, el Crazy 8 Que estuvo usando en algún tiempo En el inicio de su carrera Ahora, vamos a comentar el siguiente apartado Que es la cuestión de los materiales Ok, básicamente la suela Es una suela bastante resistente Recomendable para exteriores Por supuesto para duela Pero bastante resistente para exteriores Para canchas de cemento La entrezuela Vamos a tener nuevamente el ya clásico Bounce Patentado por Adidas Y pues bastante acolchonable En la parte superior del tenis Vamos a tener en la parte de la punta Malla Malla recubierta En la parte de la punta En esta parte Es una malla bastante gruesa De primera calidad me parece Muy resistente Y en la parte media Vamos a tener este estabilizador Es una especie de plástico No es tan rígido Es incluso suave Pero bueno, es para darle estabilidad Al mismo tiempo de aquí Bueno, sale este detalle Que es como una agarradera Es un material adicional Básicamente es una especie de malla Más gruesa Pero al mismo tiempo Tiene una especie de Como de piel sintética delgada Bueno Aquí en esta parte Vamos a seguir viendo la malla Y los colchones que habíamos hablado De la parte del talón alto Solamente mencionar Que obviamente la malla No es prime knit Pero esta malla viene Reforzada en la parte interior Del tenis En esta parte Con el famoso TPU O la fibra forjada El forge fiber Que es una especie de hilo Bastante macizo Que le da Pues un tejido Al logo de Adidas Básicamente son los materiales En la parte de la lengua Del tenis Bueno, aquí vemos El logotipo de Donovan Mitchell De la araña Pues ya ven que La apodan El spider O la araña Spider-Man No viene fija Al cuerpo de la zapatilla Viene liberada Pero eso sí Sujeta Aquí se ve A la base O a la planta Del tenis Ok Este resortito Si eres de pie Prominente O de empeina El grueso Como el mío Pues sí te va A apretar bastante Bueno, más o menos Otros tenis Nos han apretado más Pero aún así Pues te da Una sujeción Bastante buena Si eres de pie delgado Te va a quedar Como anillo Al dedo En la parte interna Tenemos aquí La firma La colaboración Con Marvel En la plantilla Es una plantilla Pues buena No vamos a decir Que es De las genéricas Pero pues es Es bastante buena Ok Acolchonada En la parte del talón La talonera Alta Y en el tobillo Una muy buena Acolchonamiento Creo que es Atinado Para este Choclo Aquí el logotipo De De la red De Spider-Man No es un colchón Grueso Es más bien Como un colchón Delgadito Que lo forma Pues la La costura De la telaraña No Básicamente eso Son choclos Finalmente El punto final Aparte de Más bien El punto final Será el precio Pero Uno de los puntos Finales Que queremos mencionar Pues es que Es choclo Ok Si tú Te amarras Las agujetas Hasta este punto Vas a sentir Un poco Que se te zafa Al tenis Sobre todo Si estás acostumbrado A A lo que son Las zapatillas De media bota Que son un poquito Más altas Pero ya Amarrándolo De este lado Pues ya Lo vas a tener Que amarrar Bastante fuerte Para que no sientas Que se te zafa Ok Si estás acostumbrado A zapatillas Bajas O choclos Pues te va a quedar Bastante bien Pero los que están Acostumbrados A zapatillas Pues de media bota Vas a sentir Un poco raro Al principio Finalmente El precio Es de $2,299 Y bueno ¿Con qué te recomendamos Ponértelo? Con leggings Finalmente Solamente Para que luzca Todo el tenis ¿Si? Y pues con unas buenas Hermosas Hasta aquí La revisión Del Donovan Michelle One